¿Qué es la alcaldesa de la alcaldesa? Hoy entregándole las primeras viviendas del proyecto de 200 viviendas gratis, que gracias a su importante gestión, hoy es una realidad. Y quiero leerle este mensaje de las familias patricoreñas. Gracias, presidente Duque. Gracias, doctor Malagón. Gracias, alcaldesa. De verdad que esto nos motiva muchísimo. Gracias a esta importante gestión con su equipo de trabajo, con el señor ministro, para que hoy podamos hacer realidad el sueño de estas familias. Estas familias en condición de discapacidad, familias vulnerables de nuestro municipio, que soñaban desde hace mucho tiempo con tener una vivienda. Vamos a concurrir en los esfuerzos institucionales de la nación, del municipio, para que las 82 viviendas que hacen falta les entreguen de aquí a que termine el año. Eso es una noticia maravillosa. Pero no solamente eso, alcaldesa. Usted se comprometió conmigo también en que íbamos a hacer un esfuerzo de habilitación de lotes para que Paz de Ariporo no se quede por fuera de la gran revolución de la vivienda, de los 200 mil subsidios que con tanta ilusión ha anunciado el presidente Iván Duque y que queremos que llegue a todo el territorio nacional. La vivienda y el agua son de todos. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.